Porque ya la chela se iba a terminar El compadre se va a hablar y me da alguna serie Y yo que le contesto la noche a la vez Están dando mis cuadros en a mi celular Mi mujer que me dice a qué hora voy a llegar Y yo que le contesto que no me chiquemar Porque si ella no me abre la vez y no me voy a quedar Tengo sed, quiero beber, traigo más cerveza para amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber, traigo más cerveza hasta amanecer Tengo sed, quiero beber, traigo más cerveza hasta amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber, traigo más cerveza hasta amanecer ¡Gracias! 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 Y a veces vemos solos y a veces también ríos. ¡Suscríbete al canal! 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 y así se cobra una botella se arranca marea con esta linda canción y la chora luego no busca bailador y la chora luego no busca bailador la gente la mira y le empieza a gritar la mura mochona nadie te puede igualar la mura mochona nadie te puede igualar y la gente le grita la mujer que le está mal o la mujer que le está y las otras mujeres le hemos tenido bien que ganen todo en este momento te seguimos y la chora y la gente le grita la mejor que la chora la vengan que la distra y la chora se mueve a la montaneta a la montaneta que lo vayan a dar en todo no tienes un trote la chora se mueve y la chora se mueve y la chora se mueve muy bien la chora se mueve ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No tengo necesidades de mitigar amistades La virtud es todo, no ves cantidades Y a mí me abrazó, yo nunca me abrazó Y esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me ve en el pensamiento De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa' el cielo Tengo su recuerdo Bien, vamos a conocer con este tema Por ahí vamos a improvisar un poquito El envidioso está solicitando por ahí por supuesto Y nos vamos a conocer quién a compadrito Oh, oh Me de ella de esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De vivo y enamorado Y me la llevé muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compadrécete de mí Mi vida se está quemando Y la quiero partir Con el tema que irisando No le hagas tú A mi vida se está quemando Y la llorando Y me la llevé muy lejos Que sé que se está La hacia del lugar ¿Dónde en cambio? No le hagas tú Eres tinta de mi vida, no lo vamos a abrir tan mismo No dejes miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque se echa otra puerta, también tienes conmigo Me deja llevar esa fiesta, no le hace que esté casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Que me dice que está seguiendo, seguiendo, vamos con los cielos de Dios ¡Oh! Y que compren si te dicen que no voy a amar Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Y pedirán sus promesas de verdad Cada día que va a pasar no estoy sufriendo Y si empiezo a olvidarme sufro más En mi alma dormida ya no puedo sufrir más ¡Briguetita! Color de llanta Y ahí seguimos sonando haciendo el siente río ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los canzones, los canzones, los canzones La jaica, la jaica, la jaica ¡Vamos, felice! Y hoy se lo ha ocurrido en el sol Curiéndose en la que compare Si no es el mar No te quiten los canzones y los'dacieles Ni los'dacielos No te quiten los canzones y los'dacielos Porque el afeijan no muñe, las canzones No con... No con... La jaica, la jaica, la jaica Si no es el mar No te quiten los canzones y los'dacielos No te quiten porque en la que overcome No con... Las canzones, la jaica, la jaica No con... Esta jaica es live La jaica amontoné Si te rodeas de mí, estamos también la porada No hay nada, no hay nada, no hay nada Si te rodeas de mí, estamos también la porada ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!